Un artista que nació en el año 73, en ese periodo de Mao, prácticamente terminando la línea de Mao. Y Luis Bolín es un artista que se mimetiza realmente con la ciudad. En el año 2005 el gobierno decidió prácticamente derruir todo lo que eran los estudios de artistas que había, y entre ellos estaba el de Luis Bolín. La única forma de denuncia que pudo perseguir el artista fue la de mimetizarse con esas ruinas, con lo que quedó de aquel pueblo de artista. Y él mismo, como no tenía los medios económicos suficientes, tuvo que buscar cómo denunciar esta represión que había actual a través de una figura que era el mimetismo con respecto a las edificaciones y a las ruinas que habían quedado. Entonces, a partir del 2005, él persigue un poco lo que es esta denuncia social, finalizando casi prácticamente ahora en el 2019 con el tema de la inmigración. Y la exposición tiene un circuito concreto donde comienza en el año 2005 con imágenes de esta destrucción del pueblo de Beijing. Luis Bolín viaja en el año 2012 a Italia y se da cuenta de que a través de su formación inicial, que era como escultor, se dio cuenta del gran patrimonio que existía dentro del país italiano. Y a raíz de esta visita, en 2012, comienza un poco la relación con ese país y él mismo empieza a visitar espacios concretos de las ciudades italianas donde se mimetiza con esos grandes espacios como el Teatro de la Escala, como diferentes espacios en Venecia, un poco lo que es el Coliseo Romano, lo que es la parte de Vila Burguese, francamente, se mimetiza con aquellos grandes monumentos italianos. Gracias por ver el video.